Dicen que soy una debilón, y solo le rojo mi beso. Dedicame que se suplenando que me la quiero hacer lejos. Si lo que puedo hacer yo, más fuerte es un ego que dice no. Me ha pa' y yo me lo pago en el centro. Dando, dándole, yo me la pasaría a la noche dando, dando, dándole. Dando, dándole, yo me la pasaría a la noche dando, dando. Dicen que soy un chalatán, porque me gusta mangar, guayar, ditarle a todas las que aparezcan y envuelto. Porque me critican conmigo, se quitan, no soy el más absuelto. No te me pierdas, no te quites una guay mierda, pa' perrearla. Que tú sabes más que yo me pasaría, así, así, dando, dando, dándole todo el día. Así te gusta el sexo, el que quiere después de un beso. Dándole eso, bájate lo que soy. Así te gusta el sexo, el que quiere después de un beso. Dándole eso, bájate el queso. Y ahí soy más de vidrio. Y ahí soy más de vidrio. Dándole eso, bájate el queso. Y ahí soy más de vidrio. Y ahí soy más de vidrio. Dándole eso, bájate el queso. Y ahí soy más de vidrio. Dándole eso, bájate el queso. 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 Dándole eso, bájate el queso.